Ay, ron, ron, pido yo Ay, bomba, bomba quiero yo Si no hay any que vengarro Ay, any, any que quiero yo Si no hay any que vengarro Ay, any, any del corazón Si no hay any que vengarro Para la bomba quiero yo Si no hay any que vengarro Ay, pa' la bomba quiero yo Si no hay any que vengarro Ay, ron, ron, pido yo Si no hay any que vengarro Ay, any, any del corazón Si no hay any que vengarro Si no hay any que vengarro Si no hay a ni que venga ron Si no hay a ni que venga ron A ni a ni del corazón Si no hay a ni que venga ron Ay suena suena ese tambor Si no hay a ni que venga ron Ay dale dale al subidón Si no hay a ni que venga ron A ni a ni del corazón Si no hay a ni que venga ron Ay si de golpe como yo Si no hay a ni que venga ron Ay ron ron pido yo Si no hay a ni que venga ron Si no haya ni que venga rojo Si no haya ni que venga rojo